El objetivo de la muestra que se inaugura el jueves a las 12 en la biblioteca es compartir la experiencia que el taller de mosaico artístico tuvo este año 2018 que fue resultado del trabajo que realizamos el año pasado por el cual fuimos invitados a participar en una exposición y festival internacional de mosaico que se hace en Argentina en la segunda edición y particularmente nos invitaron a participar con una obra realizada de manera colectiva compartimos el espacio con dos talleres de Brasil, uno de Chile y uno de Córdoba y un dúo de Italia y Argentina el espacio de trabajos colectivos la sorpresa fue que la obra colectiva ganó el premio del público más allá de que también obtuvimos premios individuales fuimos una comitiva de 28 alumnas de las cuales 20 habían presentado trabajo individual que son los que vamos a compartir en la biblioteca junto con la obra de trabajo colectivo es importante destacar que la obra esta que hicimos grupalmente fue representando a la universidad el objetivo central era dar un mensaje de la búsqueda de nuestros orígenes por eso una de nuestras alumnas, María Cristina Zapata nos asesoró en esta cuestión de recrear lo textil y puntualmente lo textil que tiene que ver con la origen así que bueno, nos metimos en esta aventura que la alumna ya lo viene profundizando hace rato en sus trabajos y bueno, dio como conclusión esta obra que se llama Desenterrando Voces María Cristina nos contó una historia muy bonita que dice que en la antigüedad las personas que tejían cuando fallecían se enterraba todo lo que ellos usaban los telares, las lanas, todo y estaba prohibido volver a nombrarlos entonces si ellos no habían en vida contado sus maneras de tejer desaparecía su obra y bueno, cuando ella nos contó esa historia dijimos, desenterremos esas voces Música 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 Música